La suculenta calanchoe tomentosa, comúnmente conocida como orejas de gato o planta panda, es una planta fascinante y fácil de cuidar que es popular entre los amantes de las suculentas. Originaria de Madagascar, esta planta pertenece a la familia Crassula ceae y se caracteriza por sus hojas gruesas y cubiertas de un vello plateado o blanco que le confiere un aspecto peludo. La calanchoe tomentosa es apreciada tanto por su singular apariencia como por su facilidad de cuidado, lo que la convierte en una excelente opción para jardineros principiantes y experimentados por igual. En esta guía, exploraremos en detalle cómo cuidar una suculenta calanchoe tomentosa para garantizar su salud y belleza duradera. 1. Luz adecuada Una de las consideraciones más importantes para el cuidado de la suculenta calanchoe tomentosa es proporcionarle la cantidad adecuada de luz. Estas plantas prefieren la luz brillante a pleno sol, por lo que es fundamental ubicarlas en un lugar donde reciban al menos 6 horas de luz solar directa al día. Si se cultivan en interiores, coloca la suculenta cerca de una ventana soleada donde reciba luz brillante durante la mayor parte del día. Sin embargo, ten cuidado con la luz solar directa intensa durante las horas más calurosas del día, ya que puede causar quemaduras en las hojas. En climas muy cálidos, es posible que debas proporcionar algo de sombra parcial durante las horas más calurosas del día para proteger la planta. 2. Riego adecuado El riego adecuado es fundamental para el éxito en el cuidado de las suculentas calanchoe tomentosa. Estas plantas son susceptibles al pudrimiento de raíces si se riegan en exceso, por lo que es importante seguir un programa de riego moderado. Como regla general, permite que la tierra se seque por completo entre riegos. Esto significa que debes esperar hasta que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar la planta. Al regar, asegúrate de empapar bien el sustrato, pero evita que el agua se acumule en la base de la planta. Si la suculenta se encuentra en una maceta con agujeros de drenaje, permite que el exceso de agua se escurra por completo. En los meses más fríos o durante el periodo de dormancia, reduce la frecuencia de riego para evitar problemas de pudrición de raíces. 3. Suelo y maceta adecuados El tipo de suelo y la maceta en la que se cultiva la suculenta calanchoe tomentosa también son factores importantes a considerar. Estas plantas prosperan en un sustrato bien drenado que permite que el agua se escurra rápidamente. Una mezcla de cactus y suculentas premezclada es ideal para estas plantas, ya que proporciona el drenaje necesario y evita el encharcamiento. Al trasplantar una suculenta calanchoe tomentosa, elige una maceta con agujeros de drenaje en el fondo para permitir que el exceso de agua se escape fácilmente. Asegúrate de que la maceta sea lo suficientemente grande para acomodar el sistema de raíces de la planta y deja espacio para su crecimiento futuro. 4. Temperatura y humedad Las suculentas calanchoe tomentosa son plantas resistentes que pueden tolerar una variedad de condiciones climáticas, pero prefieren temperaturas cálidas y secas. En general, estas plantas prosperan en temperaturas que oscilan entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius durante el día y entre 10 grados Celsius y 15 grados Celsius durante la noche. Evita exponer la suculenta a temperaturas extremadamente frías, ya que puede dañar las hojas y los tallos. En cuanto a la humedad, estas plantas prefieren un ambiente relativamente seco, por lo que es importante proporcionar una buena circulación de aire para evitar problemas de hongos y pudrición. Si vives en un área con alta humedad, considera colocar un ventilador cerca de la planta para promover la circulación del aire. 5. Fertilización Si bien las suculentas calanchoe tomentosa no son plantas muy exigentes en términos de fertilización, ocasionalmente se pueden beneficiar de una dosis de nutrientes adicionales. Durante la temporada de crecimiento activo, que generalmente ocurre en primavera y verano, puedes fertilizar la planta una vez al mes con un fertilizante diluido diseñado específicamente para cactus y suculentas. Sin embargo, es importante no excederse con la fertilización, ya que un exceso de nutrientes puede provocar un crecimiento excesivo y desequilibrios en la planta. Si decides fertilizar, sigue las instrucciones del producto cuidadosamente y diluye el fertilizante a la mitad de la concentración recomendada. 6. Propagación Una de las ventajas de cultivar suculentas calanchoe tomentosa es que son fáciles de propagar. Puedes crear nuevas plantas a partir de esquejes de tallo o de hojas. Para propagar mediante esquejes de tallo, simplemente corta un trozo de tallo sano y déjalo secar al aire durante uno o dos días para que se forme una película en la herida. Luego, planta el esqueje en un sustrato bien drenado y espera que desarrolle raíces antes de regarlo. Para propagar mediante hojas, retira con cuidado una hoja sana de la planta madre y déjala secar al aire durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Luego, coloca la hoja sobre la superficie del sustrato y espera a que enraiz. En ambos casos, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo durante el proceso de enraizamiento. 7. Mantenimiento y cuidado adicional Además de los aspectos básicos de cuidado mencionados anteriormente, hay algunos otros puntos a considerar para garantizar la salud y el crecimiento óptimo de tu suculenta calanchoe tomentosa. 8. Eliminación de hojas muertas Retira regularmente las hojas muertas o enfermas de la planta para prevenir la propagación de enfermedades y mejorar la circulación de aire alrededor de la planta. 9. Control de plagas Inspecciona regularmente la suculenta en busca de signos de plagas como ácaros, cochinillas o pulgones. Si detectas alguna plaga, trata la planta con un insecticida suave y sigue las instrucciones del producto cuidadosamente para evitar dañar la planta. Podar la planta Si la suculenta calanchoe tomentosa comienza a crecer de forma desigual o desordenada, puedes podarla para mantener su forma deseada. Utiliza tijeras de podar limpias y afiladas para eliminar los tallos o hojas no deseados. Asegúrate de desinfectar las herramientas de poda antes de usarlas para evitar la propagación de enfermedades. Protección contra heladas Si vives en un área donde las temperaturas pueden descender por debajo de cero durante el invierno, es importante proteger tu suculenta calanchoe tomentosa de las heladas. Traslada la planta a un lugar protegido o cúbrela con un paño o manta durante las noches frías para evitar daños por congelación. Conclusión La suculenta calanchoe tomentosa, con su peculiar aspecto peludo y su fácil cuidado, es una excelente adición a cualquier jardín de suculentas o colección de plantas. Siguiendo los consejos proporcionados en esta guía, podrás disfrutar de esta hermosa planta durante muchos años. Recuerda que, aunque las suculentas son plantas resistentes, aún requieren cuidados regulares para mantenerse saludables. Observa tu planta regularmente y ajusta tu rutina de cuidado según sea necesario para satisfacer sus necesidades cambiantes. Con un poco de atención y cariño, tu suculenta calanchoe tomentosa te recompensará con su belleza única y duradera.